Buenas noches. Buenas noches, familia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Para? ¿Para? Bueno, relájate, relájate, tranquila. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por favor. Eso ya no tiene solución. Estando allí en la botellona le suena el teléfono a Isabel. Ya dejé yo ahí ya pensando en mí y seguro por la noche. Uno de sus compañeros de trabajo. Está el Frank. y se fueron, yo me acabé el cubatito que dice que quería conocerme y dije voy a ver a un amigo mío que tengo yo ahí en el camino que están ahí de botellona vino Frank, pasó por la botellona haciéndose disimular como si yo no lo supiera subiendo para arriba, me fui para allá y desde un coche no te dije el muchacho vino solo, sin sus amigos me giro y entonces vi yo a mi compañera Isabel con su amiga y que quería una fanta ¿te parece con nosotros un ratito? y yo bueno, pues venga, vamos pues nada, le echamos la fanta y luego, muy agradable, pues me puso mi cubatita me lo puso todo muy bien, con mucho cariño yo ya la noté que estaba con la ida pero ya me hice un poquito duro porque a las mujeres les gusta eso lo hablando, echamos risa y después todo el muchacho también vámonos a la caseta del pueblo de la municipal, ya no se llame allí nos hartamos de bailar yo también bailando, tengo mis movimientos de cadera tengo yo mis movimientos sexy y también la cautiva yo la dejé ya, bueno, lo quita, lo quita, lo quita fuimos a los coches de tope la verdad es que lo utilicé bastante como percha bueno, yo y todas mis amigas estuvimos pasándonos lo genial por la tarde fui a los coches de choque entonces allí la muchacha ya me dijo la semana que viene es la feria de Herrera por favor, ¿te gustaría venir conmigo? seguro que sí tampoco estaba yo pero vaya, cedí, cedí y le dije bueno, quizás quizás me paso la semana siguiente feria de Herrera bueno, cuando llega la feria de Herrera ¿y quién vino? ¿por quién me ha venido? ¿por muchachos? ¿Fran? ojitos, la conrisa vaya, yo lo vi nos tiramos toda la puñetera feria alrededor de la botella estaba tan contenta de estar conmigo que persona que veíamos que ella conocía me lo presentaba yo sé que va a decir que le presenta a mi primo y en verdad se lo presenté pues mira, este es Fran es tu amigo bueno, vaya, enchochadita ¿cómo no se lo voy a presentar? así es que estábamos en la misma entrada de la caseta de la juventud sé que por allí pasaba todo el mundo cuando ya acabó la noche que fue muy divertida fue muy agradable ese día se quedó a dormir en la casa de Domi él con todas las amigas del Rubio nos quedamos a dormir en casa de un amigo de ella señor Domingo mamá no me fui a dormir a casa de María José ¿Domingo? me fui a dormir a la casa de Domi con esta gente había muchas amigas del Rubio gente de Herrera allí éramos más muchachas que muchachos llegaba la hora de dormir allí ya a Marilo se me nubló la vida yo veía que lo pincaban mucho alguna y eso a mí eso a mí no me gustó ya no sabía qué hacer por dormir al lado mía donde dormimos allí todos los colchones juntos ya se me nubló se me nubló pues niño, tú duermes ahí tú te pones aquí tú te pones allí que yo voy a dormir aquí a la empezó a mandar eso era una sargento ¿qué dice eso de sargento? porque... yo he de sargento ¡FRAN! ¡RECOGED LA ROPA! ¡HOMBRE! ¡QUÉ ESTÁ ILLOVIENDO! no, pues claro evidentemente a mí me tocó al lado de la pared y al lado de ella en uno de los momentos de estos de que te rodeas pa'cá y que paré y ella de que te rodeas pa'lá acorrala acorrala y no tenía escapatoria pa'lá utilizó su arma de mujer de repente el muchacho llegó me zampó un besillo y se abalanzó de su vení ¡SEIRA MENTIROSO! no pude esquivarlo ya me dio el primer beso ¿y yo me dejé? bueno y después de toda la historia que hemos contado pues ya empezó el noviazgo nos empezamos a conocer y la verdad es que estupendo pues el que nos pudo conociendo todo muy bien el noviazgo perfecto es una chica divertida inteligente guapísima vaya mi muñequita Fran es un tío encantador que me aporta todo lo que yo necesito en la vida estoy muy feliz con él porque la convivencia ha ido perfecta mucho mejor que de novio y ya pues empezó la convivencia y que es lo más difícil de una relación pero la verdad es que también fue muy positiva y gracias a los familiares y a nuestro trabajo pues hicimos nuestro pisito y la verdad es que muy 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 contentos y ahora bueno pues no sé nos casamos o ya estamos casados no sé ¿y mira por dónde? pues aquí estamos que nos casamos bueno ¿qué? ¿cómo estáis aquí? pues muy bien la verdad me han preguntado como nos conocimos y hemos estado bueno mucho buen rato muy bien muy divertido y a ti a mi mujer ¿tú te acuerdas cuando subiste en la puesta que ella diciendo que iba a buscar a tu amigo y que en realidad era mentira eso no no ha salido bien bien así bueno yo he contado no eso que fuiste a la feria del rubio y te fuiste a mi mesa me estaba muy bien ¿te acuerdas? sí y te dices la mitad del tigre ya te quedaste de ahí loquita y después que en el rato te abalanzaste eso que me pudo un beso ¿cómo? ¿cómo? ¿qué he mirado el tigre que yo me abalanzo eso que tigre ¿pero qué dices? sí la verdad lo pasó lo pasó hace tiempo ya pero pasó pasó así diré yo ni he visto un mirado del tigre ni tú te has abalanzado a mí ni nada de nada vamos es que eres buen buspero es que yo no sé cómo puede ser tan buspero que me presentaste la mitad de la familia que en el rato que en el rato no nada mis primos ya más gente que está chochaíta chochaíta no la situación aquí en la botellona en la entrada que quería que hiciera que le digo este es un tío que acabo de conocer pues sí pues mira pues lo he conocido y te abalanzaste sobre mí también que yo me he balanzado sobre ti coño que yo no me he balanzado sobre ti necesito sobre mí pero que yo entonces qué ¿te casas conmigo? pues claro que me he casado pues entonces ya está es que mi visa eres tú y no lo puedo cambiar y la psiquiatra psicólogo y demás todos coinciden y es lo mismo estoy fatal y es que mi cura tú la tienes bien guardada estoy pensando asegurar mi corazón por si se para cuando me diga que no y es que tan solo con mirarte caminar es como un chiste de algo que no que no me diga